Continúan los cambios en mandos de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 42 de San Marcos Esta vez los inspectores fueron trasladados a la ciudad capital Así lo confirmó el subcomisario en jefe, Aníbal Alvarado Guzmán Se han hecho rotaciones de mandos que eran importantes Vale destacar que fue removido totalmente el cuerpo de oficiales Con los que se contaba acá en la Comisaría 42 Prácticamente fueron cambiados de destino en su totalidad todos los oficiales El objetivo de los cambios es disminuir los hechos delictivos que afectan al departamento de San Marcos Según el análisis delictivo Nos hemos dado cuenta pues de que ha proliferado tal vez en una mayor escala lo que son los homicidios a mano armada Tenemos el problema del robo de vehículos Y el caso de extorsiones que son prácticamente los tres dolores de cabeza que tenemos a nivel departamental Los primeros que fueron cambiados fueron los oficiales, ahora los inspectores Por último se espera que los agentes que están distribuidos en diferentes subestaciones también serán relevados Afirmaron las autoridades En San Marcos, Carlos Barrios, Telediario, Información Actual